Saludos cordiales, sean bienvenidos a su segmento ¿Quién dijo miedo? Hoy, con un personaje importante del fútbol mundial, Marcelo Troviani, querido de Barcelona, campeón con Argentina y también con mucha experiencia en algunos clubes de dicho país. Profesor, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes, muchas gracias, sí. Hace tiempo, profesora, que vienes a estar, créame que me siento orgulloso de estar aquí compartiéndose una entrevista con usted, un personaje tan importante del fútbol. ¿Cuánto tiempo por acá hay en Ecuador, en Ecuador? Y ahora van ya dos años que estoy acá en Ecuador, muy contento, la verdad es que es un país y la gente, sobre todo, de todos lados, ¿no? Porque la habilidad del fútbol también, el cariño y el respeto que tienen para conmigo y yo paro con ellos, en todo el Ecuador y en todos los clubes, pero bueno, Barcelona, Barcelona, bueno, estamos en el concepto también, es un honor para mí, que la gente me reconozca y que es nuestro cariño. ¿Cómo analiza la actualidad de nuestro fútbol? El nuevo formato del torneo y todo esto que se ha cambiado. Sí, la verdad es que va a ser apasionante, lo que me preocupa es que quedan dos meses y ¿de dónde van a sacar dinero los otros ocho que quedan afuera del otro donato? Entonces eso me preocupa con los jugadores, con los técnicos, con el cuerpo técnico, los jugadores de todo el entorno, que no se va sacando y sacando dinero. Claro que van a ser apasionantes, un vuelo para que empiecen a jugarse, pero yo creo que en un equipamiento monetario va a ser justificado para ocho clubes que van a quedar sin jugar por lo menos hasta el febrero del año revivio, en cuatro meses, ¿qué va a ser para ahora? A veces se hizo esto muy rápido, tuvo que ver que quedó un poco más de tiempo todavía para llevarlo. Hay que pensar, hay que pensar, un amigo, otro me dice, bueno, se tendría que hacer el ocho primero, el otro ocho jugar una limpieza para entrar, bueno, a ver que se va al incenso, para el tercer entrar en el primero, pero bueno, yo creo que se probó la idea, pero para mí no es la mejor idea, ¿no? Porque igualmente el primero que es Macaragora le saca una suposición, le saca veinte puntos al octavo, y el octavo lo puede eliminar a Macarag, siendo de otra forma, allá Macaragora entraba a la Copa Libertadores, y no sé si no hubiera ganado el dos campeonatos, como está ahora, las dos etapas, hubiera sido campeón. Entonces, es un poco injusto también este campeonato, va a ser apasionante la dirilla, pero un poco injusto porque se puede eliminar el octavo. Yo he jugado algunas veces este formato y se puede eliminar el que viene mal, o el que viene en octavo, porque llega con esa hambre de triunfar, de meterse ahí entre los ocho por toda esa energía, y voy por ahí entrar relajado y se puede eliminar. Y en cuanto al nivel, a lo futbolístico, el actual formato mejoró el nivel, o tal vez hubo una involución, porque con los doce que estábamos, yo qué, estábamos ahí tranquilos. Yo para mí estaba un... Lo primordial de para mí en el fútbol de acá, que yo quiero tanto y que me identifico, es que primero se mejoren las paredes, después que se mejoren los horarios, porque jugar a las doce, tanto acá como en la costa, allá en la sierra, no es peligroso. Hacen el fútbol muy lento, muy lento, se ven los partidos muy lentos. El otro día vi Católica-Guayaquil-City, y era a las tres o cuatro de la tarde, o a las dos de la tarde, era muy lento el partido, muy lento. Entonces, para mejorar el ritmo, y mejorar las canchas también, digo yo, hay que mejorar mucho las canchas, eso es el principal objetivo de los que organizan el campeonato. Yo creo que mejorar las canchas, poner horarios que se pueda jugar al fútbol, para que diga el ritmo, y que nadie se haga perdiendo. Así se va a mejorar el fútbol. Mientras sigan usando esos horarios, y las canchas que no están bien estando, para mí no se va a mejorar. ¿Hacen poco esta premisa? Es difícil organizar un día del fútbol. Así es, perfecto lo que decís. La fuerza premisa es muy difícil. Hay que tener fe, ojalá que se organice alguna vez, pero hay que mejorar mucho los campos. Yo creo que, bueno, se aspira para el 2030, algo así. Habló el presidente de la República, también con el presidente de Colombia, el presidente de Perú. El mundial andino para el 2030. Sí, ojalá, Dios quiera. Ojalá, ojalá, porque quiero mucho a Perú, Colombia también, he jugado ahí, he dirigido en Perú, los quiero mucho, acá también, bueno, acá sobremanera, porque juegan de Barcelona. Pero yo creo que tendrá que mejorar mucho todo eso, se puede hacer, hay mucho tiempo acá en Comisión. Ni preestructura. Eso es lo principal para mí. Y bueno, el horario ya después, yo creo que la FIFA no te va a dejar jugar, porque ya lo demostramos en México, cuando jugamos nosotros, que no se podía jugar. En el Distrito Federal, cuando Maradona habló, que Maradona decía muchas verdades, en esa época, y Diego dijo, no se puede jugar acá en la Ruta, por el ESMO, por la altura de México, por el calor, por todo. Y bueno, lo sintieron los europeos. Nos benefició a nosotros, que fuimos 20 días antes, nos preparamos ahí, pero los europeos, que llegaron una semana antes, no podían. Entonces yo creo que, ya la FIFA no va a dejar que ocurra eso. Además que Bilardo era muy, meticuloso, detallista. No, lo que pasa es que nosotros veníamos golpeados, la prensa toda en contra, y en un partido que nos faltaba otro partido más, jugamos en Colombia, y dijimos, vamos a prepararnos a la altura, a México, a la altura de México, para estarnos preparados. Llegamos 10, 15 días antes que todo, y ahí sacamos una pequeña ventaja, aparte de que teníamos a Diego, que teníamos al técnico que teníamos, y al equipo que teníamos. Porque todo el equipo, donde no había un líder, si no había 8 o 10 líderes, y eso fue clave, donde hay 8 o 10 líderes, es clave. ¿Qué significó por haber que apoyar ese título, en 86? Bueno, fue una cosa de locos, porque nosotros, siempre pensamos la gente, la gente, la lincha, no pensamos nunca en cuanto, porque en ese momento no se ganaba, y siempre jugábamos, cuando estaba para la rutina, no nos preocupábamos, si ganábamos dinero o no, y queríamos darle una alegría a la gente, que es normal, a cualquier gente, que labura, que trabaja, que hace las cosas bien, que es inhorabla, que tiene casete, y que le cuesta llevar la comida a la casa, y bueno, nosotros en ese momento, esa hora de que estamos en un líder, queramos matarnos dentro de la cancha, deportivamente, para darle una alegría a la gente, y bueno, se dio gracias a Dios. Lamentablemente, hace poquito, se nos fue el Tata Bravo, ¿no? Sí, lamentablemente, Cacho Malverná, que estuvo acá, el Tata, que yo sabía que estaba, desde hace un año, regular, mal, y bueno, lamentablemente, lo sentimos mucho, fue amigo, compañero, tuvimos estudiantes de La Plata, como los cuatro años, después de una sección, bueno, el que estaba regular, también era Carlos, pero regular, no está saliendo de a poco, pero eso son duros golpes, porque se fue Malverná, el Tata, ¿no? Son duros golpes de edad, pero bueno, llega una edad que tenemos, que vivimos todos, ¿no? Porque somos de la misma época, o sea, tenemos más de 60, y bueno, las enfermedades y todo eso, si pueden venir, no pueden... Sí, es la ley de la vida, así es, para no desviarnos del fútbol ecuatoriano, profesor, un nuevo directorio ecuatoriano, ¿verdad? Salió el bolillo, ¿será que el problema de nuestro fútbol es de forma o de forma? No, yo creo que esta gente quiere hacer unas cosas, porque el camino que va está muy bien, porque tiene una meta y al día 8 años, la meta tiene que ser 8 años, está como argentino, está en el recambio, el recambio de jugadores, ¿no? Yo creo que lo está haciendo muy bien, y con Jorge Selig, lo está haciendo perfecto, debe seguir Selig. y todos dicen que va a venir un extranjero, uno de los perros, uno de los perros, ¿sale del clima? Clima de... no sé, lo que pasa es que, bueno, yo si llego a Selig a hacer un buen partido contra Argentina, que juega donde vivo yo, Argentina y Ecuador juegan donde vivo yo, el Elche. ¿Alicante? El Elche, el Elche, el Elche, el Elche y el Elche, el Elche tiene el Hércules, el Elche y el Elche, pero después cinco años me quedo en mi casa, ahora, ¿no? Por supuesto estoy viviendo acá, pues juegan ahí. Y bueno, están haciendo recambios, yo creo, y va a una meta fija, esto es el directivo nuevo, los que tienen experiencia, saben cómo manejar tú, está Michel Dele, que saben muy bien, cómo hace al independiente, que tiene jugadores como Emile, que los proyecta, y bueno, yo creo que, no sé si me preguntar, no voy a decir si tiene que venir o si tiene que tomar la decisión, el Elche, ¿no? Pero sé que en el momento todavía no viene nadie, ¿no? Mi amigo digo, no, por el momento no, mirá si llegas a un buen partido contra Argentina y el otro no sé si es contra... Bueno, está con Colombia también. Con Colombia, bueno, si llegas a un buen partido, hay que mantenerlo todo. Sería muy difícil sacarlo, pero bueno, esa es su cuestión que tienen que elegir ellos, porque yo creo que cuando Iván Calinado el proyecto y lo que quieren hacer está perfecto para mí. Pero es a largo plazo. Es a largo plazo, tienen que meter profesores, entrenadores, capacitados, toda la formativa, toda la división, y ahí se va a llegar. A largo plazo, claro, porque uno va a querer, bueno, ahora el... si no se da para el próximo mundial, que se dispara al otro. De igual que Argentina, que ahora cambió bastante y está jugando bien los chicos. Bueno, los jugadores que están con algún objeto que tiene experiencia, porque tampoco lo va a tirar ruedo a todos los chicos, pero los quemaron, los pueden quemar. Claro, usted nombraba a Michelle Dele, que viene que, Independiente de Valle, está en semifinales de Copa Suba Bucana. Yo creo que Héctor no... no debe sorprendernos ya, porque es un buen trabajo el que hace Independiente de Valle en cuanto a sus canteras. Quizás eso que hace el señor Dele, Independiente, se lo pueda llevar también a la selección. Sí, de alguna u otra manera. Sí, completamente. Eso se lo tiene que llevar a la selección. Por eso yo creo que estamos dispuestos a toda la persona a hacer eso, tener una identidad de juego, tienen técnico para esa identidad, que todos los chicos jueguen de la misma manera para que no lleguen al primer equipo al equipo nacional a uno sienta el cambio lujo, ¿no? Pero bueno, Independiente está haciendo un... Yo creo que ha precozado un toro. Todos los equipos tienen muy buena cancha, la Liga tiene 6, 7 canchas, Independiente, 7 canchas que son villales, que no saben poder jugar, de lo buena que están. Barcelona tiene 2, tenemos que tener 7, 8, porque yo me diré lo mismo, Toledo no falta, ¿viste? Pero bueno, yo creo que el camino es correcto, muchos dirán. Y el otro día el equipo de Independiente había como 8 que no eran de club, sí, es verdad, había como 8 que no eran de club en esta época. Pero ¿cuántos venimos? Un plaza, Plata, Rezabala y ante otros más, ¿cuántos venimos? Entonces, jugaron en el equipo que llegó a la final de la Copa Libertadores. Seguimos aquí en ¿Quién dijo miedo? Con nuestro invitado, señor Marcelo Troviani. Recordar que ese segmento llega gracias a Joy Coffee Ice Queen. Lo mejor en postres, helados y muchísimo, pero muchísimo más en Joy Coffee Ice Queen. Profesor, la continuamos. Estaba bonita la charla. Sí, muy linda, muy linda. de este año 90. Brindisi, Valverdad y llega a la final con Olimpia. Llega a la final con Olimpia y aparece el nombre de Juan Carlos Lustó. Ya estuvo todo eso programado para que Olimpia quede campeón. Fue así. Barcelona hizo el mejor partido, creo que en su historia. El mejor partido de todas las Copas Libertadores, de un equipo de una final, porque otro lo hizo Boca cuando yo estuve de segundo de entrenador con Russo, que le ganamos 5 a 0 al gremio de Boca Juniors, 3 a 0. pero Barcelona hizo un partido excepcional ese día acá. Pero lamentablemente bueno, si vos decís el Orsay era por poco, si hubiera habido Barres éramos campeones de América. Porque ese gol que le anularon a Manuel me viene la pelota a mí, yo digo si paro la pelota demoro 10 segundos lo meto fuera de juego capaz. Entonces por eso le pegué de primera y la recepcionó 5 metros atrás. Increíblemente levantó la bandera el juez de línea. No sé quién estaría ahí comprado, si el juez de línea o el árbitro o todos. Pero bueno, increíblemente anuló ese gol, ese era el 1 a 0. Después volvió el 2 a 0. El penal del Loco Acosta se adelantó al medio como 5 metros. Era el 3 a 0, 4 a 0, erramos 3 goles más. Entonces bueno, nosotros a la larga nos fuimos orgullosos porque hicimos un partido extraordinario pero con un dolor tremendo porque a mí lo único que me faltaba era la Copa Libertadores como jugador y por eso las lágrimas mías lloré porque no iba a tener otra oportunidad. La iba a tener pero yo por quedarme en Barcelona porque quería me quería colo colo después de esa final a mí pero yo le dije que no porque estaba contento acá en Barcelona con los hinchas sobre todo porque primero lo más sagrado que tiene un club es el escudo el escudo de Barcelona el escudo este y después los hinchas entonces estaba contento y podía haber ido a colo colo que se coronó al otro año pero bueno ahora yo creo que ese partido estaba preparado para que no saliera como campeón después se habló con el tiempo y se vio que estaban todos presos muchos presos de la Comebol y salió como habíamos pensado nosotros en ese momento no pensamos ni sabíamos que se habían equivocado creía que estaba bien cobrado el fuera de juego hasta que lo vimos dos o tres veces cuatro pero bueno así fue te marcó ese final sí me marcó porque sabía que era la última y yo quería ganarla porque primero era un equipo ecuatoriano la primera en la historia que iba a ganarla era con Barcelona su cincha y bueno y a mí me marcó porque yo no iba a tener otra oportunidad la podía haber tenido pero con la edad no la pero la podía haber tenido porque Colo Colo sale campeón al otro año en el 91 sale Colo Colo campeón de América pero bueno yo estaba contento y no me arrepiento de haber quedado en Barcelona sí definitivamente esa final marcó a todo un país creo yo porque Juan Carlos gustó después de esa final ante Olimpia de premio lo mandaron al Mundial claro yo lo encontré en Buenos Aires un día ahí estuvo el pago ya claro y aparte de eso me lo encontré en Buenos Aires y me dijo me equivoqué me equivoqué pero me hiciste perder un campeonato y a cuántos hinchas a 7 millones de hinchas le digo pero bueno ¿se lo dijiste así? sí ahí en la AFA porque estaba en Argentina yo y justo lo encuentro en la AFA y me dice ¿qué hiciste? le digo que estaba bien habilitado el 9 no me equivoqué me equivoqué claro ¿qué me va a decir? que me compraron no me va a decir nunca ¿viste? a los corruptos nunca te van a decir no, sí soy corrupto nunca van a decir no, no tengo nada que ver soy honesto entonces bueno lamentablemente fue así que nos privaron de tener el primer título que bueno hubiera sido glorioso para mí y para toda la gente de Barcelona estudiaste desde muchos equipos Boca estudiantes vaya una carrera sensacional el arrastre popular de Barcelona ¿tú se lo prendió? ¿lo habías visto antes? no porque Boca tiene el 52% yo creo 51% la mitad más uno que River que el otro pero están tiene mucho estudiante digo mucho Racing independiente San Lorenzo estudiante Iñú Rosario Central en todo el mundo está dividido en 4, 5 equipos 6, 7 y acá está el porcentaje mayor lo tiene Barcelona entonces acá capaz que hay un 70 contra un 30 del otro equipo es un fenómeno social claro un fenómeno social que lamentablemente con el mar la mejor marca de Ecuador es Barcelona la mejor marca de Ecuador es Barcelona lamentablemente no sé por qué debe tanto dinero y tantas otras cosas no sé por qué justamente lo administra bien que ya le entran por año no sé si entra en la copa te entran 4, 5 millones de dólares si contratas normal que te den que contratar lo justo y jugar con chicos de tu formativa y con jugadores de experiencia también pero bueno un fenómeno social esto para mí Barcelona más que en porcentaje hay más hinchas en el mundo que en todo el mundo que el Real Madrid que el Barcelona de España que el Manchester que el Bayern Múnich que el Liverpool que porque ahí hay 4 o 5 viste no es como acá que hay uno y los otros dos están ahí más o menos que son Emelete y Liga después que salió campeón Libertadora Liga de Quito y después venía yo creo que el Deportivo Quito para mí el Nacional Aucas también bueno Aucitas también tiene su hinchada pero el Deportivo Quito era ahora va un partido de segunda que había algunos partidos y van 8 mil personas ni sé quién lleva 8 mil personas en la primera y ese mismo día jugaba Aucas un clásico claro yo jugué contra el Deportivo Quito en el Atahualpa una Copa Libertadores contra contra Guinaga el lateral izquierdo un señor muy bueno de Estrada no Estrada no y bueno yo creo que una lástima que se fundiera el Deportivo Quito ¿ves? ¿y cómo es posible que la mejor marca del país que es Barcelona justamente ya para meternos en lo actual tenga un déficit de 29.5 millones de dólares no sé yo la verdad que no sé nunca me estuve metido ahí no sé cómo debe tanto dinero y se administra mal se compra mal y bueno pero no es de ahora ya viene de hace como 15 años 20 además un equipo que genera cerca de 20 millones al año por eso auspiciantes y más por eso te digo por eso entonces pero eso viene de hace 20 años para mí igual que la Argentina dice viste viste que este Macri lo fundió no eso viene de 50 años ya entonces yo creo que es muy difícil bueno arreglar todo ojalá que se pueda arreglar todo ¿no? y se pueda componer la finanza del club ponerla pagar de a poco y después que bueno que se realice contrataciones de nivel pero que no haya un tope de pagar de salario yo creo y después jugar con jugadores de la formativa también estuviste como jugador como coordinador como técnico también en su momento de Barcelona conoces del mundo de un mundo a veces tan raro tan extraño de un equipo que genera tantas alegrías pero también a veces tantas tristezas tantas frustraciones eso es Barcelona a lo largo del tiempo eso es Barcelona a lo largo del tiempo Marcelo pero como digo yo ¿no? se puede convierta de mujer pero no de equipo de hincha entonces uno tiene su corazón y se puede cambiar de mujer divorciar todo pero de ser hincha acá yo de Barcelona o de la hinchada nunca en su momento ¿qué pasó con José Francisco Ceballos? nada nada fue una charla tuvimos ahí nuestra discrepancia y bueno lo que pasa que bueno yo en ese momento estuve mal en haber dicho públicamente porque primero tenía que haber agarrado a él que le pedí disculpas ahí pero lo normal que se debía a los chicos cuatro meses lamentablemente había jugadores que estaban todos en ese momento había todo todo lo que estaban en ese momento en la directiva no era que estaban en lo que están ahora que se habían ido los otros a otra gente no, no estaban todos y llegó a ese momento que yo saqué la cara por los jugadores porque los que ganan 350 dólares 400 por mes no podían comer si no le pagás si yo soy profesional y gano 30 mil dólares por mes 40 eso me alcanza para todo el año para todo el año dos años según como te manejes pero para un chico que un jugador de la formativa que gane el mínimo y que bueno no le paguen cuatro meses dos meses está bien un mes dos meses está mal digo yo está mal porque ese es el futuro de un equipo no digo de Barcelona de todo el equipo del mundo que hay que tenerlos bien a los juveniles a la formativa pero bueno fue eso y bueno nada más tuve el desencuentro bueno después tuve otra reunión ¿te molestó muchísimo lo de Pablo? lo de tu hijo sí me molestó mucho porque eso es por por como es por capacidad y bueno cuando echan un técnico se va como se fue a Almada que se fue a otro equipo el que queda el técnico más capacitado y el técnico más capacitado es Pablo de largo entonces no es porque sea mi hijo porque ha demostrado que ha sacado diez jugadores que han jugado en primera lo ha potenciado vienen trabajados de abajo lo ha potenciado los Torres Bayron Castillo Steinin Caicedo este bueno un montón Angelo Quiñone bueno Arriaga que ha jugado en la reserva en Torero el flaco Cisnero que está ahí bueno muchos jugadores entonces si es por uno de jerárquico y de capacidad entonces vos tenés que agarrar uno de tu club que está trabajando que conoce a los jugadores y conoce el ambiente ahí y esto no va en contra Agavica que no tiene nada que ver va en contra los directivos que lo nombraron entonces yo creo que lo lógico es cuando se fue Zidane cuando se fue un técnico no sé quién era Capelo no sé quién fue Zidane cuando se fue el de Barcelona era Guardiola el más capacitado no es el más capacitado que está en reserva o en Torero o si está en la 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 pero bueno no me gustó no era la forma lo encaraste a Ceballos por eso no 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 era la forma yo le dije a todos en la cara que no me gustaba que era por orden de jerarquía y de capacidad y qué explicación te dieron en ese momento igual que si vos estás acá en la tele y bueno y te viene de otro lado otro y pero el otro no tiene la culpa claro qué explicación te dieron en ese momento de por qué no iba Pablo y siga no porque dice que te iba a desbaratar lo de Torero de la Reserva si lo metía a Pablo era por un partido pero bueno era la ilusión de Pablo también de debutar en el primer equipo que tanto quiere él que hace tres años está trabajando muy bien y le pueden preguntar a todos los jugadores bueno este y lamentablemente no no se dio pero nada fue esa de la calentura mía no lo lo porque por lo que hacen la suplencia del entrenador y por ahí siguen como ahora a quién pusieron en la selección cuando se fue el bolillo sélico no trajeron a Escobar no no trajeron como es a Ramo no trajeron al de Macará como es el muchacho Vélez que está extraordinario no lo trajeron no pusieron a que estaban en las menores no en la sub 20 no como está Pablo conoce el proceso y claro conoce el proceso los jugadores conoce el equipo todo pero bueno ya pasó uno ya aprende todas esas cosas 5 de octubre un nuevo proceso eleccionario en el Barcelona he tenido la oportunidad de cubrir algunos y siempre hay cosas extrañas en esas elecciones no porque a mí no me gusta yo por ejemplo yo no te voy a hacer lo que no me gusta que me hagan a mí el padrón está descurado ojalá Dios quiera que esté todo bien porque cuando vine a yo apoyar al Faro Moreno y a Ceballo yo lo vine a apoyar me pagué todo yo a mí no me pagaron nada me pagué el pasaje yo me pagué la estadía yo el hotel yo y no me pagaron nada la verdad y todo en mi bolsillo entonces en ese momento yo a lo apoyé con un video con todo y en ese momento andaban así con los ojos así porque parecía que los no hubo eran los otros ¿no? iba a haber fraude que le iban a meter no sé tipos que no eran socios que estaban muertos bueno espero que eso sea todo limpio y cristalino y que ganen que los los socios voten que sea todo cristalino y una fiesta porque hemos jugado con Ceballos yo he jugado con Ceballos con José hemos sido compañeros muy buenos compañeros con el Beto ahora soy amigo forjé una amistad entonces bueno Ceballos es tu amigo ahora no 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 él fue un gran compañero buenísimo compañero pero bueno yo creo que en estos momentos mi respeto tiene todo mi respeto y bueno el que era mi amigo era Alfaro Moreno el segmento se llama ¿quién dijo miedo? a mí me gusta este tipo de preguntas ¿por qué nuestro amigo José Francisco? no porque tuvimos vos imaginete que yo a él le llevo bastantes años ¿no? sí y él lo tenía como un hijo yo porque ahí cuando llegué yo a 35 él tendría 17 entonces escuchame ¿a él no le hubiera dolido que yo no le hubiera puesto a alguno de los hijos que juegan y ponía otro amigo ¿a él no le hubiera dolido meterse con mi hijo en ese momento que tendría que haber cogido el equipo? ¿te decepcionó? no pero bueno ya pasó pero es lo normal yo nunca me voy a meter con los hijos de él al contrario si lo puedo ayudar a los hijos lo voy a ayudar porque hay que separar las cosas los hijos de los padres que somos yo y José ¿me entiendes? mi hijo trabaja en Barcelona entonces en ese momento yo creo que no estuvo bien no estuvo bien pero bueno es un gran tipo y bueno respeto mucho pero en ese momento el amigo mío es el Beto Alfaro se estaba llevando bien la situación año 2016 campeón año 2017 semifinalista de Copa Libertadores de América y después vinieron todo ese tipo de problemas que desastre ¿no? y yo me accedí que yo estaba ahí me metió al faro a mí porque para meterme bueno para estar ahí bueno y estar ahí trabajando y ir a los viajes a todos lados y conocer y ver toda la escuela que le dejó el Beto yo no sé cómo son esas transiciones ¿no? pero hay que decir la verdad el Beto le dio trabajo a cientos de gente en todo el país por la escuela los profesores los alumnos la secretaria los secretarios los doctores los masajistas ¿y cuánto le dio trabajo? a cualquier cantidad de la escuela que tenía él que después le dio a Barcelona entonces después empezó todo eso pero yo nunca me invitaron a ese lo dije a todos yo a todos a Montanero al Beto a José le dije pero nunca ustedes me invitaron a una charla una charla ¿qué opina de este fichaje? ¿qué opina de este del otro? nunca me invitaron bueno yo me quedaba ahí donde estaba en la en la formativa y bueno después empezó todo eso que se armó un lío tremendo empezaron a renunciar ¿es el indicado Alfaro? para llevar yo no yo digo que mi amigo que sea todo transparente por capacidad porque el 4 de octubre cumple años mi nieto y el 5 ojalá que sea una fiesta todo esto y que gane bueno que los socios piensen bien como pensamos siempre y que bueno que salga y que salga ¿no? que haga lo mejor para Barcelona que haga lo mejor para Barcelona que salga el próximo y si amigo mío yo quiero que salga el veto pero hasta ahí no más no voy a pregunto por Nicolás Asensio sí como que falló ¿no? bueno le pasó a Nicolás tiene que ver algo de la nacionalidad en esto de las elecciones de Barcelona no nada yo soy de acá y de todo el mundo yo vivo en España estoy en Buenos Aires voy a Calama voy a Bolivia voy a Perú voy a Colombia y me reciben bien en todos lados entonces porque tengo una trayectoria intachable como persona y como jugador y bueno ¿qué va a hacer? son cosas que bueno el mismo que lo dice se contradice porque acá a Barcelona lo fundó un español acá acá o Yola o Equitudía no tendrían que jugar no podrían ser presidente de Barcelona si son socios si son socios de Barcelona y son ecuatorianos argentinos ecuatorianos igual que yo soy español argentino yo puedo ser también el día de mañana diputado en España pero no me gusta la política pero no voy a ser nunca pero te digo entonces le está quitando mérito a los jugadores que han jugado pasado por acá que no pueden estar y yo la que no puede ser presidente el día de mañana de Barcelona ¿por qué? demasiada fidelidad de Asensio para con Ceballos o tal vez desconocimiento de la historia del club no sé no sé yo creo que un poco de las dos cosas un poco de las dos cosas y un poco de las dos cosas pero bueno no quiero hablar mal del tema porque yo estoy a falta de dos semanas no quiero perjudicar ni ayudar en el sentido de hablar mal he hablado lo que me tocó vivir hasta ahora ahí en Barcelona feliz contento Pablo sí ahí muy contento está de dirigir a Barcelona a la reserva a Torero de sacar jugadores de potenciarlo y la verdad que bueno veremos veremos cómo estaremos el 5 de octubre porque va sobre todo para mi hijo seguro que va a traer consecuencias pero no tendría que ser así agárrársela con mi hijo pero bueno veremos quién gana desde hace varios en su momento me tocó pagar a Washington Aires goles del Quiñones deudas desde hace muchísimo tiempo no te debe nada Barcelona no 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 yo cobré hasta el último día me debía pero bueno se pusieron al día bueno soy un tipo que me quiere mucho la gente pero muchísimo y lo respeto yo a la gente entonces él sabía que bueno no me debe nada no 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 Barcelona es Barcelona acá yo tengo una idea también el día de mañana Barcelona tendría que jugar sin número sin nombre atrás de los jugadores como en el rugby como espíritu amateo no tendría que tener los jugadores nombre atrás de la espalda porque el nombre de Barcelona es el equipo el club y los hinchas son hinchas de Barcelona no son hinchas de Troviani de Montanero de Ceballos de Quitu Día de Oyola del Loco Alves no no son hinchas son hinchas de Barcelona primero y nos ponen en las camisetas los nombres pero yo hubo un equipo que ya lo sacó el Bayern Múnich me parece o otro equipo ya le sacó el nombre de las camisetas a los jugadores muy bien porque eso pertenece solamente a los hinchas y al club y al club sagrado que es Barcelona ¿cómo lo ves al equipo? ¿podés ser campeón? sí, podés ser campeón porque se demuestra que el equipo a lo otro contrario le da miedo escénico cuando entra en el Monumental y después tiene la capacidad de Queraso Aymar están jugando Mie Bayron Castillo Pineda tiene mucha personalidad después está el mediocampo que ayer levantó bastante el colombiano Pérez la verdad que ayer jugó para mí el mejor partido que está acá después Quitu Día muy bien con su juego espectacular entonces como como que se entran con miedo los equipos pero hay que ver hay que ver porque tiene una tarde mala y queda fuera del octogonal o sea queda eliminado eso es muy difícil ahora predecir pero ojalá que se haga campeón ojalá que se haga campeón porque entra en la Copa Libertadores ojalá que se haga en esta etapa segundo porque primero sale Macará que se haga segundo para entrar en la Copa Libertadores derecho entonces que se haga campeón independientemente de quien gane en las elecciones o que vaya a la final que vaya a la final que entra claro porque eso cualquiera que gane ya tener entrada de la Copa Libertadores lo hincha también y el equipo encaminado exactamente exactamente Dios quiera que entre en la que salga campeón y si no sale que entre en la Copa Libertadores que es lo principal por la entrada de dinero que hay y porque los hinchas están re contentos de entrar en la Copa Barcelona es un animador de la Copa Libertadores como lo es Boca Juniors como lo es River bueno hay muchos equipos que son animadores Severino Vasconcelos Víctor Epanor Moacir Pinto Marcelo Troviani Rubén Darío Insúa dicen muchos que Damián Díaz es el mejor Díaz en la historia de Barcelona ¿es así? no sé eso tendría que preguntárselo a la gente yo no puedo opinar de eso la verdad que hubo un gran tú que jugaste en la misma posición ¿cómo lo ves al Quito? muy bien muy bien la verdad que un gran jugador ahora estuvo operado yo lo fui a ver acá y estuvimos ahí hablando y y volvió otra vez no sabía que iba a volver pues la calidad no se va nunca se tenía que poner bien físicamente y futbolísticamente y después bueno están rindiendo ahora empezó a rendir muy bien otra vez pero después de decir quién fue el Díaz no sé yo creo que el Quito es el que tuvo más prolongado en el equipo con Espanor porque uno puede tomarlo de muchas maneras de cuánto jugó acá yo jugué nada más que un año nada más pero fue espectacular y bueno pero por eso aparte yo gané un mundial gané 7 campeonatos en todos los equipos que jugué jugué en Europa a 5 años 6 entonces es muy difícil yo no me voy a a poner como el mejor digo que todas esas cosas hay que balancearlas hay que pensar bien analizar bien antes de hablar y uno analiza todos los pediplo bueno y yo creo que Damián Díaz fue un gran número 10 que tuvo Barcelona como el fue Espanor Vasconcelo este bueno el Echeverry Rubén Rubén Insuba así que no no sé yo no sé la verdad que ahora no no puedo decir yo bien me pondría yo el mejor número 10 no es la verdad porque lo que lo demuestro con 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 título y con con jugar en equipos grandes como Boca pero bueno también ellos tienen su mérito yo creo que hay que que haber este disfrutado a todo en su época cada uno que fue el mejor todos tuvieron y tocaron vivir la época todos fumaron bueno yo no viví su época pero están los videos no están las historias si está todo y fue fantástico fue fenomenal bueno las palabras finales ya aquí en el segmento quien dijo miedo del profesor Marcelo Trovial bueno las palabras finales que sea el 5 de octubre una fiesta que sea todo transparente por el bien de la institución de los socios que van a votar de los dos candidatos que hay hasta ahora nada más ¿no? y después bueno que hagan bien las cosas y que gane para que Barcelona salga de este precipicio que es la deuda y que bueno le mando un gran abrazo a toda la gente de Ecuador especialmente a los barcelonistas que quiero tanto que amo tanto y el cariño y el respeto que es recíproco pero también a los otros a los otros hinchas que me paran y sacan fotos inclusive a los de MLED a los de Liga a los de Nacional a todo el país muchas gracias y bueno hasta cualquier momento pues esperando no sea la última vez que conversamos Marcelo siempre será un gusto siempre será un gusto bien este ha sido su segmento ¿Quién dijo miedo? con su amigo Jorge Plaza hoy con Marcelo Troviani